El Centro Botín Aquí en el Centro Botín estoy mostrando un proyecto multiforme que se llama Fata Morgana. Imaginamos a Hanan, que es una personaje ficticia, que está ahí en un museo justo como muy parecido con la Fundación Botín, aquí en el Centro Botín. Imagina que te quedas ahí con otras piezas, te cerran la puerta. Lo que pasa es que ese museo en las afueras de Beirut está lleno de políticos, de gente que sí que es gente verdadera, que algunos siguen vivos, otros ya muertos. Hanan intenta hablar con ellas para comprender qué pasa, su país que ha sido fustigado, porque hay guerra, porque pasan determinadas cosas con nosotros, los ciudadanos, que no estamos escogiendo cosas. Así que Hanan empieza cuidando de las figuras, tentando comprender las cosas, haciendo conexiones, y al final se quebra todo. La pieza se hace con vuestra mirada, así que solamente nada, invitarlos a pasarte un poco de tiempo con Fata Morgana, que es como una ilusión, que nosotros, qué hacemos con eso, ¿no? Y después qué son los países, las identidades, las fronteras, las naciones. ¡Gracias!